Con esta madre, güey, si te veo la calaca. Joaquito, caliente el carbón. Grábame, perreándole el carbón. Prendiendo el carbón, con mi tío, con mi tío Silvia. Con mi tío, pendejo, güey. Carnita, pa, carnita, pa. ¿Ya se caló el audio o no? Mira, ya. Uy, ya está lloviendo otra vez, pa. No me digas eso, padre. Toma, lo que haces. Paco, caliente el carbón. Nah, aquí tengo otro, güey. Aquí tengo uno. Ay, pero, espérate, viejo. Ah, mis ojos. Ya está, perfecto, perfecto. Carón, pa, rato, guarda que va a quedar. Ah, mi mente. Ay, güey, mi mente. Me estoy calentando, me estoy calentando. Ay, güey, mi mente. Ah, mis ojos. Yo quiero que había un pegadito a la lombra. A ver, voy a apagar esta madrilla, espérame. Después de Dios, soy tu todo mujer. Güey, esa rola me encanta. Yo sí, güey. No, pero ya está empezando a vivir, güey. Yo sé que al final. Lloviendo, güey. ¿Cómo de los señores? Está chispeando. Eh, eh, eh. El cuchillo tomó su mano. Ay, está frío. No, no vi nada, güey. Acabo de llegar del panorte, Amanda. ¿Panorte? Te digo, ah, bien fumado. ¿Qué? Ya me va a cantar en el tiempo. Así déjalo, así déjalo, así déjalo. ¿Qué es eso, güey? Eh, ¿qué es esto de tecnología de aquí? Mmm, a ver. Mmm, ajá. Ya llegó el cantante de drill. Cántame un drill, pa. Paquito God, dicen Paquito God. ¿Qué onda? Paquito God. La profesora del drill. Eh, me quieren ver para airear. Para airear. Para airear. Caliente el carbón, Paquito, caliente el carbón. Caliente el carbón, Paquito. Ah, ¿cuál carbón le pasa a la carnita? Eh, güey, hay que preparar la carnita, güey. Ah, sí. Que ya te hice. A ver, él les va, él les va. Échale caldito de pollo norzuiza, pa. Oye, güey. Que anda como mi comadre. Así con todo y... Bien bélica. Ya sabe, pa. Hoy sale Alan Cuy de la Nexo, raza. Entonces, este es su... Qué ansioso. Este es su carnita. En Oaxaca. Muy bien, eh. Muy bien, eh. Los doce. Ya, ya, ya está en camino. Ya viene en camino. El salchichón. Ya todos extrañamos a Cuy. Sí, es que nada más. El vato dijo, ahorita vengo, voy dos días. Dijo que te va dos días. Voy dos días. Y el pinche puto se quedó ahí por un mes. Se pasó. Ay, pa. No, nada. Hay que enseñar la salchicha. Sí, güey. Ajá. No hay pedo. No hay pedo. A ver, agúperé. No. No, no hay pedo. Ya si quieres, truénalo, güey. No, trae funda, trae funda. Ay, ya trae funda, güey. ¿Qué dice Shad? No más para chismearles que el Silver no quería comprar funda. Hola. Firma, Shad, firma. Aplausos, aplausos. ¿Cómo siguen mamando, güey? Sí, güey. ¿Cómo siguen con el pinche mame, güey? Sigan, siguen. Genji, genji, solo, solo. Iren, banda, el premio siempre va a ser de Silver, güey. De aquí hasta que se acabe el mundo, güey. ¿De qué hablan, güey? Eh, el premio vamos a ganarlo, güey. Mira, güey, ¿qué pasa si ganamos el premio? Carnita asada, bro. No, yo siento que tiene que ser algo más, güey, que una carnita asada. ¿Viajecito qué? ¿Viajecito a dónde? Viajecito a la playita. ¿Pero ustedes jalen y conmigo ya o no? Yo jalo, yo jalo. ¿A Ciudad de México? A huevo, yo jalo. ¿Nomás dime y junto a Feria? Si perdemos o no, pues hasta enero. Yo me pego el tiro por ti, güey. ¿No hay pedo, güey? No, a huevo. ¿Te vas a ir a los Slam? ¿Eh? Sí. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Contra quién competiría? Todos. Yo digo que con imo... Bueno, si vas a ganar. ¿Ves? Ah, quién sabe. ¿Ves? Simo iba y dijo, eres el dios del VR. Sí. Eres el dios, pá. Eres el dios, pá. Eso vale mil. Pero como quieran, como quieran. Tenemos que saber contra quién vamos, también. Eres el perro del VR, güey. Eres el perro del VR, pá. VR es una diferencia habitual. Vas contra el Kira, güey. Ponte el tiro. ¿Cómo se llama? Ah, ya perdí, güey. No, ya. La morrita, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La que la hace de VR. ¿Quién, pendejo? La rubia. Millie. Millie. ¿De dónde es ella? ¿De Ciudad de México? Ah, buena también. Pues ya bailó, güey, porque el tío Silver va a ganar, güey. La ratiza apoyando, güey, da el poder, pá. ¿Pero qué dicen? ¿Compartimos el premio o no? Sí. Yo digo que sí, pá. O sea, de que llegar, de que no, este premio no es para mí, es para todos los creadores. O me la pelan, pendejos. O sea, pues te la pelan, güey, pero hay que ser humildes. Mano, les van a faltar. Mitad, mitad, güey. ¿Sí? Mitad, 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 mitad. O sea, primero digo, claro. Llegas mamando y luego no. Es como que una balanza. Sí. Tienes que ser... Como que sí, como que no. Que se ve el din yang, güey. El bien y el mal, pá. Sí, claro. Como que, chicos... O sea, no llegues regalando tu premio, no. Eh, bien confiado, o sea, le lo ganas. Güey, güey. Ni nominado estamos, güey. Aquí, ese lo voy a compartir. Ya sé. Nada, nada. Si va a ganar mi apá, güey. Si va a ganar mi apá. Claro. Dios me dijo, güey. Dios me dijo. Hablé con Chuyito ayer, güey. Y me dijo que ganabas, güey. Qué bien, güey. Dios es sabio, güey. Yo le creo. Andaba platicando con Kira y dijo, no mames, se abrió lo de Betú, güey. Ya sabíamos. Sí. Ya sabíamos. Ya sabíamos, güey. ¿Por qué crees que lo pusieran, güey? Para que ganaras, güey. O sea, eres la... Y imagínense, Ronda, estar ahí compartiendo con el Ibai. Me dicen, ¿tú qué haces? No, pues nada, pá. Tirar barra y en las tardes descansar. O sea, la oportunidad sería eso. Ganarla y estar con los grandes ahí. Y invitarlos a los puteros virtuales. Es todo. Esa sería la oportunidad. Ganar es ganar, güey. ¿Premio o castigo, pá? Eh, premio o castigo, pá. Nah, es que no pueden ganar ellos, güey. Porque son de Japón tocando Latinoamérica. O sea, no pueden, güey. Aunque su contenido sea en español, no es contenido... O sea, no son de acá, güey. Solo están robando... Bueno, agarrando el público mexicano. Porque si agarras una pincha chinita que habla español, puta. Todos se van a mojar, verga. ¿Alta Kenji? Sí, gusta. ¿Qué andan hablando de mí? Ah, pa, nada, pa. Nada, 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 nada. Amigos hipócritas que tengo. Nada, 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 pa. ¿Cuándo te vas a Japón? ¿Yo? Jamás. Ya se queda conmigo. Nunca más. Se queda conmigo, mi amor. Me voy igual y de una vueltecilla ahí. Cuando arranamos. A visitar la banda nomás. Pero los carros, güey, nada, ya te latió. Ven, pero vato. Ve esto. Allá no pasa. Puro pinche jodido a la verga. Mira esto, pinche rancho. Allá sí trae feria los culeros. Seremos muertos de hambre, güey, pero somos sus compas. Pero felices. Es cierto, es cierto. Somos felices, pa. Muchas gracias, bro. Bonilla, si te quieres jalar, Bonilla. Eh, Bonilla, vente. Si quieres, Bonilla, jale. Ay, pa. Brothers significan hermanos. Ey, en efecto, pa. ¿Verdad? El premio solo para ti. El Bonilla que venga. Que caiga Bonilla. Nah, güey, pues el pinche audio entonces ya valió verga, güey. ¿Ya se sincronizó o qué? Sí, quién sabe por qué, güey. Pinche mierda del... Ustedes dicen, lo dejamos así o vale verga. Yo digo que así no, pa. ¿Qué pasa? Te esperas a lo extendible. Güey, agarra un bote, me voy a sentar. ¿Verdad, güey? ¿Mira? Sabía demasiado. El Kira, el Kira. El Jeffrey Dahmer a la verga. Ey, güey. El Kiri, opa. ¿Qué estás haciendo? Califica, güey. A ver, chat. Voy a sentar aquí. Voy a chingar una cheve nomás. Una cheve porque estamos festejando. El regreso del anexo de Cuy. ¿Me calificas mi...? A ver, tu bebida. Creo que lo calificas. Te dijeron allá que está en su... Toma atención. ¿Qué es, güey? Te cliquen. Ah, me asco esa madre. Nada más dale un traguito. Ah, me güey. Nada más para que lo pruebes. Ah, está bien. ¿Sí está borrón? ¿Eh? ¡Venme para eso! Nada, me voy a chingar un botecito, compadre. Un botecito nomás para festejar que estamos nominados, güey. A ver, están con cuerdos. Ah, sí, güey. Ah, sí, por fin, zapato. Ah, hasta ahí tengo el cabello. Sí, qué... Oye, Kenji. Sí, güey. Sí, güey. Eh, güey. Estamos festejando, ¿no, chas? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Es un bote nomás. Es un botecito, chas. ¿No quieren que tome eso? No quieren que tome, güey. Ya no tomo, puros payasos. Véjate, véjate. Ah, esto es... ¡Estamos hoyos! Eh, hasta que llegue el... Ah, sí, vamos a streamear hasta que juegue el tri. ¿Vamos a ganar también o no? Al chile mini me gusta el fucho. ¿Dónde pongo esta? Eh... ¿Ahí no está la? En mi corazón. Sí, por favor, güey. Es delicado y total. Bien. Solo un bote. No, no puedo agarrar el pedo, banda, porque... ¿Ira, irá? ¿Ira? Los hologramas de viejos deber... ¿Cuáles viejos? Ay, güey, el pinche mundial... ¿Quién lo mira, güey? La neta. Al chile este mundial está bien pitero, güey. Ya se anda asomando la vecina, la verga. Mamar la verga. No, no me invitó, porque a lo mejor porque ni estaban... A lo mejor si hubiera estado en stream, güey. Ustedes se me hubieran hecho como presión social... Y si nos hubieran metido, güey. ¡A la verga! El guío aquí. Muchas gracias por el rey. Saludos, banda. ¿Cómo está la gente? No, no hace ni frío, güey. No hace frío. Montando los días para que sea... Siempre para dar visita de streamer Silver. Creo que vamos a tener... Vamos a tener una entrevista con el Bishogo en Japón. Un saludo a la raza. Un saludo a la racita. Que va llegando. ¿Cómo están? Estamos haciendo una carnita porque... Hoy sacaron un amigo del... Del anexo. Y... El día de hoy vamos a festejarlo. Puro Bishogo, pa. No te creo. Mira, güey. Echánse con el premio. Si ganamos el premio, ya podemos meternos a Bishogo, güey. Muchas gracias, Bonilla, por regalar esa suscripción, bro. Jálate si quieres, Bonilla. Y con Hanna. Hoy. Hanna. Pero bailen. Pinchira. Todos tiesos. Es que, pues, no va, güey. Bájale tú, perro. Yo te quiero. Como Dr. Sibi, como Dr. Sibi. Soy yo. Oye, Kenji. ¿Sabes qué quiero hacer para el extendible, güey? ¿Qué? Hay un chupi, güey. Ajá. Mandé a hacer el mapa, güey. Ajá. Espérate, pues, ponte acá, güey, porque te miren al menos. ¿Has visto el, donde están en la playa, güey? El Mazatlán pisteando y cantando. Wow. En los corridos que ponen, güey, que están en grupo firme y todo, güey. Quiero ser eso en BR, güey. ¿Va? Estar los, unos cuatro vatos que cantando, güey. Dice que comiendo con el micrófono, traer banda. Pero banda... ¿Caraoquito o qué? ¿Dos, tres? O sea, no va a ser karaoke, güey. O sea, va a ser igualito como el video, que están en la palapita. Vamos a notar gente que tengan trompetas y guitarra y la verga, que se escuche. ¿Jales o qué? ¿O culo? Yo me jalo. ¿Pero sabes cantar o no? Mira, ponle de te equivocaste en la playa. ¿Quién tiene música? Yo tengo un audio del Kenji cantando, güey. ¿Vieron el pinche virus chino que me metió en el teléfono? ¿Cuál de tropas? Sí, sí, es cierto, animal. ¿Qué rollo con eso? ¿Por qué no? ¿Qué voy bailando? Te dije, pendejo. Te lo voy a replicar. Te metió un virus en el stream. Graba esa cagada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Con eso, puta madre. Con el fútbol te echó a beber. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la canción? Eh, te equivocaste, creo. En la playa. ¿Ah, busco el video? Sí. ¿Puedo entrar a YouTube? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay vasos? ¿Banda MS? ¿Vasos? Sí, abajo. ¿Banda MS? No, güey. ¿Eso no? Ah, espérate, espérate. Paquito, lo de banda MS. ¿Cómo se usa esto, Paquito? Puta madre. ¿Tienes frío, Silberka? No, ahorita no. Sí, sí, sí. Ah, hombre, compadre. Pinches anuncios y la verga. Cierralo y luego ábrelo. Ah, el tip. El hack. Mira, hacer esto pero en verga, güey. Ya mandar cotizada el mapa. O sea, todos así, güey. Sí, vos, sí, vos, sí, vos. A ver, a ver. ¿Cómo, güey? Estaría algo bien para... Un pinche aguachile, perro. Un aguachile. Un aguachile. Pero pisteando un video real a nosotros, güey. ¿Uno camaroncito? Un pilete de pescado empanizado. Ese es el chupistín que quiero hacer en el extendible. Jalo. Toma, güey. Vasos, sí, abajo, güey. Ah, gracias Cuando quieras, estás en tu casa De nada, amiga, de nada ¿Y tu tarea le hiciste o qué? No, hombre, güey, la tarea vale 1.5 puntos Ah, me ha dado la verga Muestra el casco Ya me lo quité ¿Te lo robó el Cantú, pa? No, pa Tú me quemaste en tu stream, pa, ¿qué onda? No, hombre, pa ¿Qué onda, pa? ¿Están listos para el extendible o no, culeros? Nos vale verga los vecinos y la chingada No hay pedo, pues de aquí hasta diciembre no va a haber ninguna última peda ¿Cómo es que no? No, bueno, esta Ya empezamos con los intercambios, ¿o qué? De vergos, de chingazos Así andaba en el aeropuerto bien mamado, güey ¿Cómo, pa? En la mañanita, güey, bien Como las 5 de la mañana, escuchando esas rolas Puta madre ¿Qué metiste, pendejo? Ay, viejo Que chille No, no, a ver, Chad juega a Minecraft, güey, no lo tengo programado, güey Ah, ¿por qué la poniste ahí, Paco? Pinche vato débil Mira, mira, mira Serena y te voy a suplonar en meses, carnal Te vemos mañana en el extendible, pa Creo que soy tu vecina, se escucha todo Eh, salud, vecina Eh, no me doxen, por favor Ah, cierto, apunta, apunta la de esta simbóvel ¿Cómo pasó ese pedo? ¿La de... ¿Cómo se llama? ¿No te gusta botones azules? ¿Eh? ¿Quién es? Junior H Ok Güey, pero ¿cómo pasó ese pedo? ¿De qué? ¿De que regresaste despechando Junior H? Ah, güey, porque la pinche música del corona estaba del culo, güey ¿Cuál? Entonces, sí, no, la neta estaba de la verga, güey Güey, porque el otro día te dije Porque Junior H va a venir, a ver, ¿quién es Junior H? Yo no sabía, güey Entonces, puse, creo que se fue a la Pantera Y me recomendó las de esas Dígase ya Se pone uno a... No, la otra, güey, la otra Ah, pero es que se pone uno a las cuatro ¿Me levantaste? Sí, y otro se pone a las... ¿No sabía eso? Patrocinador oficial Eh, me dieron uno de esos, se me dio chorro hoy en la mañana ¿Uno es salud? Sí, en serio Ah, estaría bien No, pues, ¿de dónde está? ¿Cómo ves? Es en Sabiana Las Torres Sí, de... No, pues, por ahí No, ¿tienes YouTube o no? Está grande ese Exacto, ¿quieres jugo? Vende tepache No, tú sí tienes Yo creo No quería ese por el mame Vende tepache Ay, ojalá ya tepache Es que estoy preguntándole Es que la mañana seguro tiene barbacoa Esta ¿Ya escuchaste? No, tú sabes que lanzó su primer disco a los seis años Jajaja, verga Ay, ahí está Ah Esa, te acabamos la pincha pizza pendejo No, mames Pásate la charola que ya la quiero... No, mames, le está saliendo humo, güey, la verga Mira, vueltale ahorita y vas a ver A ver, güey ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, la adrenalina! ¡No, mames! Está tostado esa madrina ¡Aaah! A ver, a ver, yo ¡Ah, bueno! ¡Pinche débil! Mira, 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 güey ¡A la verga! ¡Ah, te quemaste, pendejo! No, mira Todo rojo, la verga Así, güey, pinche malo ¡Ah, todo rojotas! Grado 3 de la verga, quemaduras ¡Giras! ¡Mira, pa! Termino, perfecto ¡Ah, te mamás! En efecto, esto es cocina Si comes perro, Julio No te vas a comer eso, mierda ¡Eh, eh, eh! ¡Masado, pasado! Oye, oye, güey Cuando fui a comprar la casa, güey Le dije a la señora No, es que voy a ir a Japón Dice, ay, si ellas comen perros Los chinos Y yo, a la verga, pinche vieja culera, güey Yo puedo decir porque tengo un amigo chino, güey Entonces, yo sí puedo usarlo Ah, no, pero el otro es fake El fake De puros ojos Eh, gracias por los tres meses, carna Tres mesescitos, carna, gracias Ahorita va a venir chefcito Ahorita va a preparar la pinche carne Se va a hacer con madre Mira, se vivió un perro ¡Grapa! ¡Qué padrino! ¿Agarra tu pizza? Este tú no la tienes, cabrón ¿Estás comiendo puro plástico, padrino? Él me ha dado máscara de silver Eh, si jala Ay, güey, yo andaba indormido, güey, verdad Chinga, madre Aquí me traes como pendejo Soporte, panzona Y solo porque me dijeron culo, güey ¿Eh? Solo porque me dijeron culo Acá La desgracias a Nava Beach Sí, sí, no Si no, no existo ¿Sí eres ginger? ¡No mames! ¡Nah! No, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Cómo te pino las raíces? Ah, sí Imagínate ser ginger Oye, ¿cómo te pintan las raíces negras? ¿Cómo le haces? Ah, es un carca Nunca falla esa Ese hay un tiktoker y lo explica ¿Qué era? Anda, compré la que le gusta a Silver ¿Quién? ¿Salchichón? Esta de aquí La largota La largota, man ¿Pero por dónde me gusta? No, ¿por dónde no? Ah, por la oreja Ay, cabrón Por el ombligo Judy Premium ¡Oh, mamones! Le damos una mordidita A ver si mira buena Estoy caliente Ay, es puro carbón Es de chocolate, güey Ah, pero los taditos Sabe más chido ¿Pero no es chido o qué? Es como si fuera una pizza Del pinche congelador, güey La compré en Walmart De hecho, la compré, güey Para probarla Y está de la verga, güey No me gustó ¿De dónde es esto? John Hams, algo así Ah Del culo, güey Y luego pedimos una hamburguesa De pinche pollo, güey Pinche pollo Todo tieso Pato, ve Mire, como Medio milímetro Es un átomo de anchura Es un átomo de anchura Había extatín, güey ¿Es esa? No, no, no Había una normal y extatín ¿Hay otra más? Sí Yo le dije normal, güey Güey, yo hago pizzas bien delgaditas ¿Eh? Yo hago pizzas bien delgaditas No, las pizzas chidas Son las que están acá, mira ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, el pinche lucí ¿Pregunto? Vente a comer Ah, parece nuevo, pá No, en serio Mis siete quedan chidas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me vale, verga, güey No es cierto, no es cierto Ya no los quiero Váyanse de mi casa Ah, sí, güey Sí, güey Sí, güey, sí, güey Ya pásamela ¡Buba, buba, buba, chat! Bueno, te traen un catre para estar borrando ¡Oh! Una maca Una maca ¿Y qué están haciendo, chat, ahorita? Están valiendo, ¿verdad? Como debe Como debe, eh Ya agarra tú ¿Ya está la carita o qué? Ya está, güey Pero esto está en caliente, está mamado Oye, está buen lanzador que compré Lo compramos ahorita en el Soriana, chat En buen fin No sponsor Ese sí se va a usar ¿Por qué? No, como la Thermomix Como la Switch Como la Play Bien ojete Como el jean Órale, güey Órale, güey Órale, güey Ya, güey, duérmete, güey Pero yo sí los uso, raza No se preocupen Alguien los utiliza Alguien le saca provecho ¿Tú usas la Thermomix, güey? Al chile, dejándola, mamá ¿Sí la usas? ¿Esto es una salsilla o no hay salsillas ahorita? Nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Thermomix es como un robot ¿Y bueno? Que te dice que meterle Quiero a viste ranchero Y te dice que meterle Y solo te lo hace Sí, la neta ¿Por qué trae los ojos de ojos, Paco? Es que el carbón está bien, cabrón, ahorita Sobre todo hay chingos de humo Pendejo Te lo juro Es que la neblina pica, güey Aquí en otro, güey Sí, no El smog El smog pica, güey Oye, ¿eso es eso, güey? ¿Y el gym? No, no hay gym No hay gym Habíamos quedado muy ocupados jalando, güey Tú te habías dicho que iban a estar dando la gym, güey Lo pausamos ¡Ah, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El quiera El quiera asumir un estado Un estado de que primer día, güey Eran las 2 de la mañana, no más No, 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 güey Ese día, güey Hace stream, güey Y le empiece a decir, güey De que no, güey Dale un chico las pierdas, güey Pinche chatamadres, güey Sentadillas, 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 güey Ya, güey, no se apagaches, güey Duré dos días, güey Dos días ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que el otro día me quedé dormido ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, güey, pero eso está feo, güey Hermana la verga Yo voy a dormir al chile, güey Me va a valer ver ¿Vas a gusto, papá? Sí, güey Y no voy a pausar ningún pinche contador ni nada Lo que se tenga que acabar y ya ¿Sabes qué dormido gasto un chingo de calorías? ¿Qué del...? ¿Inascendible, güey? Duérmete 4 horas Duérmete todo el día, güey Y en plan ¡No comas! ¿Pura Leroy Cesar? ¿Pura Leroy Cesar? ¿Pura Leroy Cesar? ¿Pura Leroy Cesar? ¿Mírame? Míralo Pregando doritos y pisteando De puros Míralo De puros doritos y Leroy Cesar ¿Es un anuncio o no? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué nego! ¡Tengo que baila anuncio, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Está hecho un anuncio! ¡Échame la mano, güey! ¡No estás así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué hora llegan estos vatos? A las 4 de la mañana a la hora de partida, güey Es tarde Oh, esa es la de... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es eso? ¿Dónde estabas, güey? Allá atrás Huele a tubito ¿Cuál? Dicen... Que fuma esta pene... Una costumbre No hagan... Raza, neta, fumes, güey No hagan con esas pinches mamadas, güey Pinches mariconadas, güey No, nada, güey ¿Qué tiene, güey? Mejor que se mueran de cáncer, que se mueran de hongos a la verga ¡Ja, ja, ja! Pues la verdad, pa Yo tengo 4 de las patas, güey Imagínate, güey ¡Ah, qué rico! ¿Te quieres...? ¿Hacemos unos chapinones asados o qué? Unas quesadillas, güey Unos cayos, güey ¿Cómo se llama el hongo del elote, güey? ¿El huitlacoche, güey? Ah, no sé... No me atrevo tanto No, por favor No, Gamster, por favor, no me pegues, por favor Acabo de llegar Me estoy festejando con mis amigos No seas tóxica, por favor No, Gamster, por favor Ahorita pago, ahorita pago Dale, no hay pico Déjenme un beso, hot dog ¡Ajá! ¡Le voy a decir a Cuy! 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 ¿Quién se besa con todos? ¡Le voy a decir a Cuy, güey! ¡Le voy a decir a Cuy! ¡Pakira es real! ¡Pakira es real, güey! ¡Pakira es real, güey! Estaba sucio y compró ese... ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Nada, nada! ¡Para que sepan que no es humilde! ¡Llegamos! ¡Pendejo! ¡Démalo ya, güey! ¡Si quieres! ¿Qué hicimos que llegamos al Soriana? ¿Qué onda? ¿Lo llevamos uno o qué? ¡No, no! Fíjate, fíjate ¿Tú fuiste? Yo fui Traíamos la carnita ¿Qué falta? No, nomás las tortillas Estamos buscando las tortillas Se aparecen unos asadores, ¿no? De la nada Dice el vato Mira, vato ¡Un asador! Y ya nos arrimamos Y ese nomás estaba... O sea, ese es el de muestra, banda El que ya está ahí armado Lo hubieran dejado el papel, güey ¿Qué decías? Sí, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Dice ese vato Así mero, nos lo llevamos No hay falla Y estuvimos como media hora buscando a alguien que nos atendiera Para llevárnoslo Dice ese vato Bueno, ya, vámonos así mero Y así nos lo trajimos así ¿Se lo llevaron? Sí Es que ya estaba armado, güey Así armado, así nos lo trajimos Sí, dije, ya está armado Y la raza ¿Qué pedo con su carrito? Está bien raro, güey Sí No, pero deja tú, pa Estábamos hablando de eso con Kira, güey Y Kira dice El Silver quería comprar un asador, güey A ver si no se trae uno, güey ¡No! Y salí aquí allí con el asador así, güey Me callaste el hocico, güey ¡Al chile, güey! ¿De qué? No 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 el momento y luego ya valió verga y me empezó a golpear contra los portones no pero lo normal siempre pasa eso aquí en la casa pero pero hasta el paquito y sacan tú y acá está el chino y el max no mames pareciste por ocho wey todos parecemos de la verga no pero mi compadre silver como estaba la sillita así cantando en una esquina así aventándole botes a los carros y la verga si habría botes y los aventaba me va a contar abría uno le daba un sorbo un sorbito y los aventaba agarraba otro lo abría un sorbo y lo aventaba y luego eh ya no hay botes si soy si soy no la verdad la verdad suele pasar suele pasar es que uno ya wey ya pedito y a gusto wey no wey y luego que paso me a lo quemas wey yo del pie te lo tengo adolorido wey porque empecé a golpear sillas de si me contaron wey que hasta la mesa si wey asi puso en el radio un conchinero y la mesa y luego panda y empezó a aventar sillas a patear carros todo wey eh pero el dia que vinimos pa porque no andabas asi aventando todo andabas muy tranquilito cuando wey el dia que estabamos cantando panda wey que hasta el kira estaba aca cantando las de baxter poy estabamos cantando todo pero no no te me locaste es que esa vez nos pusimos una pedota wey estuvo muy buena si wey estuvo un pillo no cabe duda estuvo buena pedo no pero no te llegalan no te llegalan el video esta muy icónico wey de tuyo cantando wey la de kufa estos son de recuerdo compadre son de recuerdo a huevo es como una postal wey manda es mi ultima vez tomando wey ya no voy a tomar pudo pedo ya no tomo 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 pinches ojetes porque no confian en uno recuerden que soy un puto dios del br padrino yo te vi bien pedote wey cuando? cuando no? yo te grabe wey fuiste tu pinche mierda sobres ojete denle pinche shot para grabarles bien pedo le digo su puta madre de una vez shotsito a mi hermana vamos 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 que pedo wey que pedo wey si nos parecemos o ne? que? si nos parecemos o ne? que? si nos parecemos o ne? eh? le vas a dar shot? estan iguales estan ojetes iguales eres quien wey? no mas lo que es pa ahora vas tu hermanos ah padrino ah rico rico no es alcohol es agua bendita no por favor no yo no tomo esas mamadas mira mira así viejo paquito ya mamó se corrió en el pc ya se buggeó tiene like el verga se me buggeó no te banean por esto espero pero no es extendible pero es agua es agua presta para acá kenji esos culos ah una quesadilla mira la miércoles se nota los preferidos ahí chingada madre ahí se el favoritismo de la firma ya firma no hay auto marcha ya hay un bote en el cuarto guapa espera te la voy a poner salsa animal ah chingado wey échalo ay sondarina pa ah meten 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 ya 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 ahorita es molecular ¿Qué onda viejo? Anime real life Ni en los comerciales No, pues se quedó todo el queso De Kenji, güey Tíralo pa Sobre Silber Échale pa El rollo anda a pedo Siempre se hace pendejo nomás ahí A gusto De hecho lo trae a su vieja Por eso no está con nosotros ¡Aaah! ¡Quedido a escondidas! ¡Estoy seguro! ¡Pues está súper mal, güey! ¿Eh? Está súper mal A ver, muéstame el teléfono Te doy 500 baros Y me voy a checar su WhatsApp, güey A ver, se doy 500 bolas ¡Oh! 500 bolas por checar tu WhatsApp ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, pa? ¿Por qué, pa? ¿Su WhatsApp? ¿Sí? ¿O su Instagram? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¡Hijo de su WhatsApp! Mira, aquí está el último mensaje Le prendimos carboncitos ¡Qué duro! ¡Aaah! Pues llevas una semana, güey Pues na' mames Mierda Todavía está en el mes gratis Spotify, güey No chingues, güey Ya, no, gracias Ya te la perdona, güey No, güey No, qué, no, qué No huyas, cobarde Me río Me río cuando da gracias Y si no, pues Verá Está chido ese refresco, güey ¿Es Coca-Cola o Coca-Cero? Coca-Cola Life Coca-Cola Ya me te hicieron en la... No, güey, ya estoy drogada, güey Güey, pensé que iba a decir algo bien pasado de verlo, güey Dios mío, ya esperaba, güey Por eso me quedé los hijos No más no existo, güey Amén Gracias a Dios, pa Amén, pa Toma el padre El hijo Espíritu, sí Toma pinche Silver, hijo de... Nah, yo no tomo, güey Verá, eh, verá que yo no tomo Nada No toma, pa Que verga Todo es personaje, compadre Todo es personaje ¿Quién tomar? ¿Eh? ¿Tomar? ¿Quién toma, güey? El malo, güey Ese pedo Eh, me gustan los doritos Dato perturbador Aquí echándonos un... Un paquetazo, pa Un paquetazo, ¿no está, pa? Nada, compadre, muchas gracias No tomo No, ya, vale, compadre Como la otra vez, ¿no? Ya le mandó mentales o ya, ya le ganó No, ya le ganó muy bien, güey Este güey me puso acá Pero por... No, bueno, ya hay que... Continuamos Por pendejadas ¿Vas a un pato, compadre? ¿Eh? ¿De cuál? Indio, indio Indígena Indígena, pa No, de Azteca, güey Isaac, échala No, Isaac, échame la mano Échamela La mames, güey Te mamastes No Yo lo grabé todo Está media cocida Mi quesadilla Hazla tú entonces Hijo de tu puta madre Mira nomás Padrino Hasta rica Aguanta Un saludo a la Q Muchas gracias por el rey Mándale un besillo Un besillo en el chat por favor O un abrazo O denle en contexto Denle en contexto mejor Si suena mejor Denle en contexto mejor Mi tío y mi otro tío Yo tenía mis guantes ¿Es no lo dejaron? Valió verga Guantes no hay No tengo guantes Espérame Tu gorro no me estoy igual Si no la gorro está perfecta ¿Te lo traigo? No 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 we Ah la otra Si chel chel ¿Es tu y ya? Si No ahí métale Esto es violación Y mañana, ¿dónde va a venir el mercadito? Ahí está, papá No, casi digo Cuidado, cuidado ¿Eh? En el saltillo En el saltillo Vamos a ir por barbacoa Vamos por una birria ¿Vas a iniciar tu extensible, papá? No, yo lo hice a las seis, pero no, pura verga No, no he dormido nada, el chile Yo sí quiero descansar No, dicen a la verga Yo sí quiero descansar, ¿el qué? No, que si van a amanecer, bichos pulón Güey, cuando quiera amanecer con ustedes No amanece, no, nomás tú ¿Tú qué, güey? ¿Cómo que nomás él, güey? ¿En vellón cómo estuvo el pedo de lo de vellón? ¿Quieres que lo diga? Dilo, pa, yo él me va a toda madre ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Quién es? Yo te agarré No voy a decir No voy a decir Pero con decir que llegó un poquito así nomás Paquito bailando Paquito andaba bailando No había nada, güey Nada de música No mames, güey Pinche cricoso, ya cálmate Oh, qué pego con tu tía, güey Espérense, ya andan de malas copas Ya andan de malas copas Eh, espérate, espérate Pelea, pelea, pelea Mira, güey Traguito, compadre Watch el video de Roger, güey Con... Eh, no, qué pedo Él quiera, él quiera, él quiera No salgo yo, ¿verdad? No, güey ¿Ya te dijo? Ahí viene Hace tres horas Cool, no viene ¿Quién viene, güey? ¿Ya viene Cui? Ya, viene Silvia No, no te creas Eh, hay que poner la mesa, güey No te creas que él ¿Y atrás? No, 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 no O sea, güey Ayúdalo, pinche mierda, güey Fuma bien, compadre Delicioso Pensar dónde estabas hace un año De hecho, güey Es lo que estaba viendo, güey Hay una canción Que no sé No sé quién la canta, güey Ahorita en el aeropuerto Estás escuchando Jipi ¿Estás aquí, jefe? ¿Estás aquí, pendejo? Y ya has de cuenta Que dije a la verga, güey De hecho, no Mi compadre Royer me mandó un video En el En el En el TikTok Me mandó, güey Un video Un video Un video turbio Pero los comentarios Era, güey, verga Dónde estaba, güey Y la chingada Returbio Returbio Ahí te voy, Royer ¿Ponga las dos o una nomás, güey? Nomás una, güey Nomás una ¿De mi papá? Mira allá Un chavita dormida Ahí en mí Mira la roja, pá Qué caliente Es valiente, güey Es valiente, güey Es valiente, güey La roja Eh, pues ya Voy a llorar un rato, güey ¿Por qué, amigo? Nooo ¿Por qué? ¿Para qué? No llores ¿Por qué? ¿Por qué? Me dijo que lo iba a matar ¿Qué onda? ¿Qué onda con esas amigasas? No, güey No, güey ¿Te la sabes tú? ¿Te la sabes tú? Bueno, mira Si lo chocan así Es porque te cae mala persona Pero si lo chocas así Es porque te cae bien ¿Pero sabes por qué se chocan? ¿Por qué? Esto surgió de la época medieval Los reyes Chocaban los tarros Para que uno se salpicara al otro ¿Y si se habías envenenado al otro? ¿Se vio toda una partida? Voy a leer todos los comentarios A la verga Ese güey si vio Ese güey si tenía cable Perdón, güey Ese güey si tenía cable, dice Ese güey si tenía cable, güey Tenía que ir a mi channel, verga Ese güey si veía el cable, güey Güey, pinche El precio de la historia ¿A ustedes no les gusta? Ah, está verguísimo Camino de tema Camino de tema ¿Cuánto me ofrecen por Paco, güey? ¿Cuánto me ofrecen por Paco, güey? Sí, está muy caro, compadre Pero es vintage, míralo Es vintage Sube más su valor, güey Ya no delirando todo Déjame, llame un experto ¿Cuánto me puedes? Ya vamos a echar la carnita, güey, ya ¿Se me hace, no? A ver, le falta A ver Estoy saltando la salchicha Lo está calentando ¿Cuánto llevamos de Steam, Braza? Anda calentando el chorizón ¿Verdad? ¿El pilín? ¿El pilín? ¿El pilín? ¿Qué verga? Vamos a la salchicha Ah, güey, mañana hacemos el extendible No, entonces llevamos una hora, güey Porque lo hemos cortado el stream ¿Quieres ver mi pilín? Llevamos una hora Ah, como la 1.43 Terminamos Que me cansé de estar parado Con un pinche tubo, güey Y el pinche teléfono en la mano A ver, vamos a sentarnos, güey Ya tienen la carne, la salchadora, la verga Esa es la raza de Chile, güey Ya, ya, creo que tiraron, güey Ellas tienen la pinche carne, güey ¿Te puedo sacar la pilinga? ¿Qué pasa, compadre? Vérate Busquen Google No, compadre No confundan, compadre Pilinga Chucky lo decía, compadre Te va a salir, te va a salir Busca pilinga Búscalo, güey Esa es racherita, nomás, compadre Es lo que, es lo que con... Ah, no, es cirlón Eh, si sacaron la carne del asador Digo, del refri Del refri Güey, lo que trae la mano, ¿qué es, güey? Ahorita la pudieras sacar y meterla en la pinche No, no, no sale, güey No, es cierto, güey ¿Qué hizo eso, güey? Pero se estás poniendo a ver penes ¡Qué pedo! Sí, sí Es enfermo mental Busca pilinga, oreja Eh, espérate, güey Busca pilinga, oreja Ah, pues obvio, güey No sale un pita ¿Qué salió? ¿Qué era la foto ahí? ¿Por qué sí salió acá? ¿Qué era? Ahí, tapa ¿Qué era? Es que él dice que pilinga es algo de la oreja El óvulo de la oreja ¿Qué es esto de aquí? A esto de aquí Eh, yo no, chat Que a esto se le dice pilinga Y nos puso a buscar pilinga en Google Y nos salió a una No salió eso, güey No salen orejas No, no Nos mintió, nos mintió Finche que Tristemente Enfermo, güey Nos troleo Nos troleo Míralo Bluetooth Ajá, perro Bluetooth Ey, ya le rompimos a la verga ¿Qué es, chat? Ya mañana empezamos el stream Para que vayan agarrando sus beats Su todo Calculo Que va a durar un mes, chat Un puto mes Y ojalá se me cumpla, mierdas A ver si traen feria, mierdas No hacen culo, güey Tengo que comprar una pinche casa No hacen mierdas, güey Les subí los pinches tiempos Les subí unas pinches ruletas Les puse retos y la verga Y aún así son bien culos, güey Ojalá se caben un pinche día a la verga Anda sin plata Saca del coppel, güey Diner prestado y la verga Lo amo, compadre ¿Cuándo llega el aguinaldo? Estoy un beat Tómalo, déjalo Todo es bueno, compadre Aviente todo ahorita, más bien ¿Para qué se espera para mañana? ¿Para qué se espera para mañana? No, güey El extendible no se va a cortar para nada, güey Ya me puse tu libro Para nada se va a cortar Oye, oye, oye esto, güey Oye, chat Oye, chat Y si aguantan o no No aguantan, güey También lo que me preocupa, güey Que seamos como las 2 de la mañana Y todos dormidos Y seamos como 200 viewers y la verga, güey No, mi viaje De hecho, se termina el 17 Y mi viaje es el 20 Yo le de todo a Ren No hay pedo Mi amiga sí se merece eso No mi mejor amiga Porque ya no es mi mejor amiga Es mi amiga No anda por ahí el chino Le metieron al bote otra vez Está castigado el chino Al otra vez lo metieron Ahí dice, dice el chat Ya sabes En un comentario en YouTube Le pusieron El chino ¿Es cierto que le metieron al bote por cacho? ¿Cómo así? ¿Tú les contaste? ¿Cómo están el chat, güey? No me acuerdo, güey No me acuerdo No me acuerdo, güey Fui yo O sea, fui yo No me acuerdo, güey No, y luego tenían a Kenji Paco Tienen a Kenji y a Paco Afuera de la comandancia Esperando el pinche chino No, güey Quítate que llego al hombre Ah, no, pinche chino Te pasaste de verga Solo quiere decir esto Hasta las 4 de la mañana Así estábamos En la comandancia Así estuvimos Medio frío, güey Por calenturiento Eso no es Pinche chino, güey Me hubieran llamado a mi compadre Samuel García, güey En corto ¿Voy? Pero, escucha esto No, espérate, espérate Escucha, escucha Ah, güey, sí que hace con ajusca y la verga Espérate, güey, está muy buena, pa Échame la mano No, güey, me quiero sentir No, no te mames Cárgame, güey, cárgame, güey Me levo Eh, bájale, pendejo Tiene cara de grifo, güey No, yo no, güey Paquito Eh, bájale, pendejo Güey, esa rola me encanta A tu vecino se llegó, María, chupa Sí, pero ¿Quién es Skrillex, no? ¿Quién es? ¿Quién es Skrillex, güey? ¿No te gusta Skrillex, güey? Cuando estaba chiquito, sí, güey El dubstep, cuando apenas estaba saliendo el dubstep Ah, sí, güey Pero ya de ahí, compadre Pues ya, no se escucha Farrad, güey, este Farrad de los lintros de tutoriales en YouTube, güey Las clásicas raras que sacabas del rubio Sí Entonces, ¿qué onda, chaval? ¿Jugo o qué? ¿Vuelve a gas, no? ¿Vuelve a gas? ¿Aquí tenemos una jerga, no, güey? ¿Qué? ¿Y todos a la verga? Sí, ya, vámonos Quiero grabar la carne, güey A ver ¿Ahí la lleva, pa? ¿Cuánto le das? ¿Termino medio, como te gusta? Mira, para evitar elegir canciones Me voy aquí Ya sale así, ¿no? Todavía se salva, hijo Llevan a la veterinaria ¿Sí, tú ya lo llevas a la veterinaria? Sí, me lo reviven, güey Sí, sí, güey Nos acaban de aventar, ¿no? Juga para prepararnos para mañana Sí, es cierto No, apago cuando llegue Aloncuy Pregunta, ¿dónde la compraba? ¿Ah? ¿La carne? ¿Cómo? ¿Dónde la compraba? ¿En Suriana? ¿Que se ve chida o qué? No, es que se ve como la del Walmart, güey Que se ve así como pescado Ajá No, manes ¿Cómo? O sea, así como se ve O sea, normalmente se ve más cafecita Ok ¿Es una canción o qué? Una petición ¿Se les antoja al chat? ¿Si se la comen así o no? ¿Y doblada? Maestro asador Mira Esa técnica, mira Esa racherita Apágalo, check Check 10 No hay culo Apágalo, güey Apágalo, apágalo, apágalo Bueno, chicos Ah, nomás pongan el búho, por favor De Luis Enrique Luis Conríquez Algo así El búho, por favor ¿El doctor, güey? ¿El doctor? ¿Me lo pongan? El búho, por favor Paquito ¿Qué trae? Pon el doctor Pon el doctor No, el búho No, el búho El búho Ponte el pinche cuy, güey ¿No hay una idea del perro? ¿De qué se va a venir, güey? ¿Está en Oaxaca todavía? ¿Del Luis R. Conríquez? Conríquez Sí ¿A ver? ¿O de Nathanel Cano? No, del Luis R. Conríquez Sí Apágalo, ¿te le hago una compren? ¿Te lo traigo, güey? Sí, está ahí, corre ¿Cómo no? Sí, corre ¿Se llama el búho? No, de Nathanel Cano Porque nos van a subir el precio Y vas a sacar tu celular Para no estar en el chico Ah, igual, igual, igual Está bien mojado ¿Tú sabes, güey? Ya, mami ¿Lenta, güey? O sea, igual, anda a la puerta A la verga ¿Qué pedo? ¿Con una Zipa? Sí ¿Con Other Box? Ah, perro ¿Y le estrellé la pantalla, güey? ¿Por qué está así? ¿Pendejo, güey? O sea, no, no ¿Pendejo? Ni pedo, pa ¿Qué te cuento? A ver, cuídame este pedo Para invitar a Bonilla ¿A quién? A Bonilla Ya está ¿Qué dicen, chat? Un moderato y fuga Que prenda el quiera Saquen las heladas Hombre, compadre ¿Cuáles heladas, güey? ¿Nomás las aguas, pa? ¿Y los yukis? Si es cierto que se cagaron En el Corona Capital ¿Cómo se van a cagar, güey? Si se la estaban pasando A todas a la madre ¿Qué es eso, no, pa? Ah, ya le hicieron a Bonilla, güey ¿Era? Ah, que el chavo Que iba a venir ahorita Ya le hicieron a Bonilla ¿Sí iba a venir? Sí ¿Ya dijo? Instagram de la minita ¿Por qué siempre piden eso, güey? ¿Por qué siempre piden el Instagram de la minita? ¿Cómo se está hermana, güey? Sí, ya sé, güey Siempre piden el Instagram ¿Les pasa el mío, güey? ¿Lo mismo, güey? Sí, güey ¿Lo mismo? Cristian, yo bajo gc 2710, pa Nomás, güey Así, viejo Cada pinche nombre Saludo al mona, can tu dios Saludos al mona Eh, güey, aquí está el mona, pa El gordito que estaba la otra vez, güerito, güey Ahí está el mona en el chat, güey ¿Qué rollo? ¿Qué onda, mona? ¿Argentina qué hora juega? ¿A las 4 de la mañana, compadre? Sí, a las 4, ¿no? Sí, a las 4, ¿no? A las 4 de la mañana ¿Y México a las 10, no? Yo, yo, la neta, no soy muy amante del soccer, compadre Pero Ahí vamos a andar viendo Al chile, güey, pues, al chile, güey, pues, como quiero la plantilla está fea, güey, la neta, a mí no me gustó ¿A las racer cumbres? O la Argentina a las 7, no, güey, pues, según están diciendo que a las 4, compadre Bueno, en Argentina, pendejo Porque ese güey se descontrola Se desconecta y ya lo extraño Saca la jocca, saca la mota, saca vieja, no, ese vato, mis respetos, güey Al chile, compadre ¿Soccer? ¿Fútbol? ¿Soccer? A mí no me gusta el soccer, compadre Me gusta puro americano, güey Ni a mí no americano, ni nada, ni nada Por eso pinche River no me quiso llevar a la pinche escuadra ya de youtuber Estaba viendo la escuadra, güey, la neta, ninguno trae pa' el pinche Fucho El único, güey, es el único, güey, que trae pa' el fucho Si le rompe una pierna, güey, una barriga Eh, güey, estaba viendo el partido, dice, no me gusta el fucho Pero vi el de España-Francia, que metida de verga, compadre ¿A poco se tuvo un minuto, compadre? Uh, le metió una verguiza, una verguiza O sea, se le fue sin vaselina, compadre Gacho Estuvo feo, pa', estuvo feo, güey Hombre, viejo ¿Y ni es Mexa, el Barca? Pues ya llevas viviendo aquí 10 años, güey ¿A poco no es Mexa, güey, el Barca, viejo? Sí, pues fueron tus amigos, güey, chiquillos, ¿no? Pues sí, güey No, de Roger No, de Roger, de Roger, de Roger, güey ¿El Barca sí es mexicano, no, güey? ¿O de dónde es? ¡El de Ramos! Es de Saltillo Es de Saltillo, güey, o sea, es de Saltillo O sea, está diciendo que el Barca no es mexicano, güey Es que hicieron una escuadra de México Y metieron el Papa Uruguayo ¿Barca es Uruguayo? Pero su mamá es mexicano, supongo Sí Ahí está, güey Ah, bueno Tiene sangre mexicana, güey Sí, güey ¿Barca es de Uruguay? Ah, no ¿Y lo que estamos diciendo? Yo prefiero que se quede ahí, güey Es el que más sabe, guarde toda la escuadra que está ahí ¿Y si, pa'? Yo, la neta, en la quinela No le entré porque, pues Yo he ido por México, güey Pues como patriota, compadre A ver, güey, así se lo voy a poner, güey Muy pinche Uruguayo el Barca Está aquí en México Así que no estén mamando de que Uruguay es el mejor nena En la verga México está aquí representando a México Y que les dé la culo a la verga Muy pinche Uruguayo, pero está aquí en México, compadre ¿Qué onda, güey? ¿Por algo está? Representando No le quiten ese mérito Siempre ha estado aquí con los nexas Mi compadre le gusta el verde, blanco y rojo Y se chingó, güey, con el águila Yo soy americano, güey Y si me dieron la oportunidad, también me han entrado Y me vale verga Ah, güey, compadre A uno le gusta la bandera mexicana, compadre No, pero yo sí entré Yo le dije a River, ¿eh? Sobre, sí juego Cáculos, camaradas y la chingada Y me mandó la verga Pero no hay pedo, güey Digo, prefiero hacer eso A que sea ridículo Y los meterme a gargiza Pues digo, nada, mejor no No, pues sí Mejor me espero los premios Slam Gano uno, si Dios quiere Me junto con los grandes Los conozco Los invito a los puteros virtuales Y ya ¿Que cuándo vas para la selección de Yusa, güey? ¿Qué onda, güey? De hecho, güey De hecho, dé mi chance de meter Yusa Yo como americano Y saco toda la clica ya ¿Vas a levantar el equipo, compadre? ¿Qué pasa? Puta, pues No me quieren evitarlos, mierda Son culos Alberto, muchas bloches meses, carnal Vean el partido de Argentina Sí, güey Más de rato a las cuatro ¿A las cuatro, güey? Con toda la clica, ya sabes No me bofeo, güey No me bofeo, güey Si he jugado fucho Yo jugué en la prepa ¿Hace cuánto, compadre? La prepa, ¿hace cuánto fue? No, ya rato, ya rato Ya no lo mismo choquecho, compadre ¿Cómo no? Unos once, doce años Oye, este vato que hace treinta años ¿Qué onda, güey? Ah, qué agente No, no, no Tiene treinta Mi compadre Silver, güey Puedense Ay, caíse, pendejos Ustedes son los primeros Que están chingue, chingue La madre De que, eh, pero los ingleses Los prefieres más Y que no sé qué Ponte a hacer ejercicio primero Pa' ir dice el otro Ay, no, compadre ¿Cómo está eso, güey? Entonces, estás diciendo Estás diciendo Que invitaron a puro flaquito Con condición al partido, güey No gente que sepa jugar fucho ¿Qué es eso, güey? Güey, yo he conocido gente gorda, güey Que juega Y que tiene una condición perra, güey Y que tiene una condición perra, güey Y que aguanta, cabrón Ahí está, güey En vez de salir del pinche patio Ahí está el pinche gordito ¿Cuándo, compadre? Está, cabrón Es el FIFA, güey Es el que tiene la cabeza de la América Bien apretadota, güey La neta, compadre Solo dos veces tienes en inglés Primero deja de fumar Tomar, hacer carnita No, compadre Imposible Eso nunca se va a poder, compadre Hay que pasarla bien Compadre Si me das un balón ahorita, güey Te la meto al ángulo enverguiza Pendejo ¿Sí? Sí Será, Roger Será, Roger Tengo que verte Ponme las pelotas, compadre Y dicen Buenas noches, pitudo Ay, hijo Estupérate, compadre Ya se levantó ¿Ira? ¿Ira? Ya fue a atoxicar el teléfono Valiente Ya se peleó con su de novio Y todo el rollo Miren Ahí está Vieja bélica Ya no soltera, ya no soltera Ya no soltera, compadre Ya no soltera Cuando te quedas ahí sentado por una hora, compadre Y picando el teléfono con rabia No, ya valió, ya valió ¿Qué pedo? Y más si eres mujer, compadre ¿Me estás analizando qué? Eh, güey ¿Qué pedo? La verga, llevo un 24 No, pues caiga, compadre Ah, está bien No, no estás mamando Eh, güey Vete a dormir, Roger Instagram de la soltera Ahí está, ahí está el silver, güey Ahí está el silver, güey Verga, me convertí, güey Mexica La morra ya anda mal, ¿ves? Mira, pendejo Mira viejo Yo estoy acostada Estoy dormida Estoy dormida Así son las mujeres, banda Aunque sea mi hermana Así son las viejas Estoy dormida Y tú Pero mando en piel como los hombres culeros Hasta la vida y se quedó de guau Increíble, güey Pero ahí estoy atrás de eso ¿Puedes contar la historia? Le hace falta un beso Que le dé una rosa Acá la consola Pues si nunca está triste Ahí siempre es el alma de la fiesta Mírenla Ya sé A gusto, viejo Ay, enseñándole Instagram El que se lo perdió, ni modo Ahora sí, ya corté con el vato Ahora sí El que caiga es bienvenido, dice Instagram de la anciana de Leste No cargas, güey ¿Qué onda, Vivi? ¿Qué onda, Vivi? Mira, ahí está, ahí está el Instagram Sofía Cantuque 09 Ya, el que se lo perdió, se lo perdió Ni modo, compadre Y salió ¿Cuánto pueden ver la repetición? Ahí la repetición también Este, pues hay que le echen ganas Güey, ¿qué es eso? Que sale con muchos Eh, hubieras pedido bits para eso Instagram de la viuda Sí Eh, te andan diciendo la viuda, güey ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ya lo puse, güey, güey Sofía Cantu 09 Ya pasaron tu Instagram, güey 100 bits 100 bits y lo pone otra vez No, pues chata, hermano, güey Eh, nomás el tiro, güey Que tiene hermano, güey Soy yo, compadre ¿Qué onda? Me, perruca Hermano Balín Hermano Balín, güey ¡Mil bits, güey! Y les pasa el de la hermana del Kenji, güey ¿Qué onda, qué onda, Kenji? Ya mejor se os haría, mi compadre ¿Qué onda? Ya vayan por Cuy ¿Ya llegó Cuy? ¿Dónde está? No sé, pero casi Traiganme al Cuy Traiganme al Cuy Sí, ya llegó Dice, ya voy para casa Ya llegué No, todavía no Eh, ¿cómo que cuñado, compadre? ¿Qué pasó? Si no, no, no Todavía no somos cuñados, compadre Pérese Primero conquiste la Trátera, bonita y ya, güey Podemos ser cuñados ¿Ve a viejo? Yo no sé, güey Me metes en tus pedos Pero bueno, rosa Es usualmente lo que hacemos en una carnita Por eso a veces Termino stream Para venir a hacer la carnita Y cotorrear a gusto Cotorrear, platicar De compas, de compas Cagar el palo Y ya Ojalá ver Descogerle Nahwichu de Among Us No entendí, ya no entendí Tú tampoco No, la neta no, güey Pero está muy cagado el comentario, güey Está muy cagado el comentario A la mierda, ¿qué es tú? Instagram de la anciana, güey ¿Quién chingosa es la anciana, compadre? Ya van como 10 veces que lo pides ¿Será la Diddy Wings? Mil bits y les doy mi Instagram ¿Qué no los tienen, pinches pobres? No, güey Eso lo dices tú, güey Bueno, yo les digo No tienen los pinches mil bits Para dárselos, pinches culos Quiero ver, quiero ver esos bits Quiero ver esos bits, güey No, pues nada, ya valió ver Suelten los bits Ahí está, güey Suelten los bits, güey Y que pase el Instagram Son culos No, la neta, güey ¿Qué día es hoy, güey? Eh, hoy es ¿Lunes, verdad? Ya es martes, compadre Martes Martes 22 de noviembre, compadre De los mil 22 No vale verga Eh, güey, el audio no va con la grabación Pues ni modo, güey Si los directos estuviera El paquito Es que cuenta muy buenos chistes Alan Cuy Buenas noches, ya estoy en la puerta Por favor Eh, ya le fueron a abrir a Cuy No, no, ya no te veo A ver, a ver No, miren Eh, era así una vez A ver Mi historia Que si vienes con baile, güey Ok, hay un chicle pegado en una moto Ya te play, bro Ok Hay otro chicle pegado en otra moto Hay otro chicle pegado en otra moto ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Chicle y pega Motochicleta Motochicleta Lana sube la navaja, ¿qué es? Una marrana Un borrego en un encendedor, güey ¿En un encendedor qué, güey? No, es verdad ¿Qué? Eh, ya pasó Pasaron en Instagram de la minita roja, perro Ya, ya, ya Sordense Vean, vean Vuelvan a ver el video ya Vean, viejo Eh, estás con madre Me están haciendo de stream Banda Mejor no digo nada ya La neta Yo te quiero Me andan aventando el jalo al silver Eh, eh Eh, eh Eh, eh Ay, viejo Zapateles, zapateles Zapateles pa Ay Nos van a correr a la verga Les vale mal No, viejo No andamos pedos Así somos nosotros Bien ambientados, viejo Desmadrosa Ahí están los mil bits Y... Didi Instagram Ya dono los mil bits Mil cincuenta Instagram de la Didi Sácalo, sácalo Sácalo, Didi Sácalo, Didi Eh, ahí pa' que me sigan Eh, eh, eh Eso es todo, hijo Ese es mi Instagram Y a mí me gusta el frutzi de fresa Ya, ya lo pasaron el de la pelirroja, hombre ¿Cómo está el chat? Ya, ya, güey Lo tienen que ver la repetición Otros mil bits Otros mil bits y ya Otros mil bits y ya No, Kenji Kung con K Con K y W Instagram de Paquito El Instagram de Paquito ¿Es Paquito? Perdón Paquito 2 Guión bajo 2 No, están locos, viejos Tenemos que estar aquí agradecidos con Kui Esta carnita Ahí está el de Paquito Espérate, no se enfoca bien No, pues dilo, dilo, dilo Ni modo Sí, no Se te va el business Eh, se te va el business Se te va el business Ah, güey Le fui promo a la verga ¿Qué anda, güey? Otros mil Otros mil Y les pasamos el del Paquito Y el mío Se va con combo Se va con combo ¿Sí o no, viejo? Bueno, está bien O sea, güey Cállate, güey chican Cállate, güey chican El güey chican no le sabe Eres una fiesta ¿Qué? Instagram del cuñado Ay, hijo de su Ya me empezaron a decir cuñado Mira, el Kenji Mejor vean al Kenji bailar, güey Ahorita les paso mi Instagram, güey Kenji Ay, cum ¿Qué anda con el chat, güey? ¿Qué anda con el chat? No, pues yo qué, pa Están locos ¿Y cuánto para las fotos? Patas, mira, güey Gratis Fotopata Mira, fotopata, güey Fotopata Las del Silver Fotopata Fotopata Eh, 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 eh Ya, porque se emociona El del cuñado Sí, Halloween A ver, ¿dónde está el Silver? ¿El Silver que está aquí? Háblaselo Otra llega el Cuy Se ha chingado un bote Ya me voy, ya me voy A mi Mir Ah ¿Eh? Creo que acaba de llegar al aeropuerto O sea, viene Apenas Creo que sí Noté la falta como una media hora Y Chefcito ya dijo que iba a venir O sea, que ya estaban en camino Ahí viene Chefcito, banda Hay que pasarle El código El código ¿Cómo copian y pegan los mismos comentarios, raza? Échenme la mano ¿Qué onda? Eh, no digan eso Yo salgo barato, güey 200 bits y les paso mi Instagram ¿Qué pedo? Este pedo está crudo, ¿no? A ver ¿Quién, compré? A ver, Kenji A ver Tráelo, tráelo ¡Eh! Kenji Esa madre se me hace que la llevo al veterinario Y todavía me la reviven, viejo No mames, güey Mira eso ¿Está perfecta? No, está tres cuartos Sí, pendejos, pero esa ranchera no es un corte, pendejo Mira No, esta madre todavía sigue viva, viejo No mames, todavía se mueve ¿Todavía sigue viva esa madre, mira? Pero te enseña, le enseña a la compara No está bien Ya yo quiero, güey A ver Todavía está viva Dame un pedazo, güey Ya bailaste, viejo Míralo Ay, le dieron a comer de paquillito Hasta los dedos ¡Hijo de su! ¡Ay! No, viejo, calmao Si no es sushi para comérselo crudo Ya sé, güey Al chile, compara Hace un culiacán, güey Estaba haciendo una pinche ranchera ¿Y te tocó cruda o qué rollo, viejo? No, no, o sea, yo la estaba haciendo, güey Simón, Simón, Simón Tres cuartos Y digo, no, me está bien cruda todavía Y la raza, no, échalo, échalo Tres cuartos Pendejo, esa ranchera, güey No, ¿qué pasó? Tiene que estar bien, bien Bien cosidita ¿Algo bien? Mírala, mírala Ya está escuchando los adios del tóxico, pa Ahí va ¡A la verga! ¡Ya! Ya vi que le pasaste hacia el Insta A mil, 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 doscientos personas Ya, por favor, échame la mano Esa madre todavía no la ha La verga me quemé Estaba cachondona Estaba cachondona Pero estaba jugosía, ¿eh? Sí, estaba buena Para hacer de su carne ahí, paquete culero Pues la hacía Mi última carnita manda con ustedes, un gustazo Y luego ahorita a ver el partido de Argentina En un ratito más En un ratito más ¿Y yo cuándo voy a dormir, güey? Se me hace que no vas a dormir, güey Se me hace que no, compare Me he hecho una dormida En la de... Ya, güey El partido Digo, el stream de la Extendible Dice a las seis ¿Y sí, compare? Sí, la armó Pero no, no, no Vamos a besar el Silver Guillo, compare No van a ver eso jamás en cámara Sordeado nomás ¿Cuánto para ser parte de la carnita norteña? Se me hace que uno cien mil bits, güey Si los invitamos, compare ¿Verdad, compare? Cien mil bits y los invitamos Está muy bajo, güey Se me hace muy bajo Ah, no Tienes que ser el hole de la rat Un día Hijo de su Nada más comprar tus rats Y... Y traerlos Y acá lo vamos a invitar Una carnita pronto Una carnita de gusto, compare De hecho, aquí como a dos cuadros Y un holder, güey Qué chingón ¿Neta, viejo? Sí, no, no el invitado Porque, pues, no No tengo su teléfono ni nada Pero, pues, de rato, de rato cae De rato cae Para que vean que sí cumple El, compare Ah, sí, compare Qué chilo Aquí es el partido El de Argentinos a las cuatro Y el de México a las diez de la mañana, viejos Andan en veinticinco dólares, güey O menos ¿Los NFTs? Sí Ay, juezú Las pinches tortillas todas mojadas Ahí la verde Ya se vea, viejo No, calmado Mira Ahí están las tortillonas Ya más húmedas que la chingada, viejo Pero miren al Kenji Mirenlo al Kenji Kenji ande feliz Mi compadre ande feliz Y agarró las tortillas mojosas Traen un gone Menos que tus patas Hijo de No, no, entonces No, sí No traen, no traen Entonces ¿Misu? ¿Misu? ¿Cuántos beats para que la amiguita pase en el Instagram real? Ya pasó en el Instagram, güey ¿Cómo chingan, güey? ¿Cómo chingan, banda? ¿Misu? ¿Titi me pegó? ¿Qué es Misu? No sé ¿Agua, petito? ¿Cuño a usted si no se dejó? ¿Omisu? No, pues es que va el chat muy rápido, banda No puedo leer a todos, viejo ¿Omisu? ¿Detu? ¿Misu? No, 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 viejo ¿Qué es eso? Ya hay una discusión Ya hay una discusión ¿Qué chingué, puto? ¿Eh? ¿Omisu? Eso es agua Ah, ahí le da a mí esta raza Es agua ¿Cristian? ¿Sabes cómo está aprendiendo japonés? 27-10 Se acabó, viejos El duolingo Salió de una morra rubia No salió de la pelirroja Eso qué viejo Eso qué viejo Ya empezó a desconocer No, ¿cómo crees? Pues todavía anda bien, mi compadre Todavía anda bien De hecho, el Cristian es con H, güey C-H-R, güey Ese Está con madre, banda Así los voy a poner a ustedes Ya mejor a A mi compadre Que streame por mí ¿No, cha? ¿Está mejor? Pues la neta, ¿no, viejo? Pues sí Ya, contratame Échame Pollos asados Yo nomás A mí págame con pollos asados y guacamole, viejo Si tuviese un buen, un buen, ¿cómo se llama? Portafolio Detrás de ti No, traigo buen portafolio No tienes un buen portafolio Ingeno más, viejo ¿Y cuánto ganamos para el mes? Poquito 1.200 a la semana y nadie los gana, viejo 1.500, que fue Ah, me ofrece 1.500, viejo No, debió estar ganando 1.500 Pero 1.200 es muy poco, güey Ah, viejo, nadie los gana 1.200, viejo No, 1.200 sí los gana nadie 1.500, nadie los gana, que fue No, pues nadie los gana, viejo Por eso no los gano yo Gano 1.200 a la semana, viejo Oye, Paquito Que el cuñado te cura cuando duerme en el extensible Qué rico, güey No, mames, aquí arriba hace chingo de frío No, es que sí, viejos Tuve que comprar un puto calentador Para estar calentito con ustedes ¿Sabes cuánto va a llegar de puta energía Las dos putas computadoras prendidas? No, ya valió, güey Le van a salir como Toda la quincena, güey, nomás Toda la quincena nomás de puro Pinche pagar luz Porque sí, está cabrón, viejos Ahorita está todo bien caro Pinche Paquito Este era mío Pinche rata de mierda Eres una lacra, Paquito ¿Qué? ¿Por qué? Eres una lacra, viejo Eres una lacra, viejo No, ese es mío, güey Te lo juro Nel, viejo Te lo juro, güey ¿Dónde lo compraste? En el pinche oxo de aquí, güey Cinco anuncios y voy en el tres Ay, viejo, espérate Pero si lo quieres te lo doy, güey Sí No, yo no tengo PC de stream, güey No sé qué traigo ¿Tú qué traes silver? ¿En tu PC de stream? ¿Qué, güey? ¿Por qué me quedas así? ¿Qué, Paquito? Ah, yo lo quiero mucho Yo también, Paquito Ahí está la minita roja, güey ¿Está enojada? ¡Cada! ¡Chócalas! Con la prendota Con la prendota, con la prendota ¡Eso! A la verga ¡Sonó hueco! ¿Sonó hueco, güey? ¿Como cacahuate, viejo? Que si yo asusté la TV ¿Qué compraste, güey? Ya la está usando mi mujer Ahí en cuarto Eso es todo ¿Ya andas trenando a mi compadre? ¡Salud! Está buena la pincha tele ¿Sí salió chida? Está chida, güey O sea, sí valió la pena la compra Yo no puedo salir, güey ¿Por qué, viejo? Porque salió y dije Eh, compramos esto ¿Qué? Y que dice Sí, sí, cómpralo, cómpralo O sea, ya traes como Como comprador compulsivo, güey Por gusto, viejo No, no, nada Así, así Llevamos Las cosas innecesarias de Silver Es que, ¿sabes qué? Que tiene buenos argumentos Te gana con los argumentos Pero a veces no usa Pero está muy ocupado, o sea Hijo, eso Ya valió Sí, 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 sí La neta No, la neta Está canijo, compadre Está canijo Creo que le llegan más poquitos a Diddy Que a mí Kira, ya acabo la carne Porque tú ya lo tienes todo, pendejo Esa verga Que te vientes un perreo Que no eres humilde, bro Sí, soy humilde A ver Dona a los pobres Dice No le crean Kira obligó a Silver Para comprar una super pantalla ¿Qué onda, Kira? Gracias Que me levantaron Eso no es cierto Le dije Pues tú sabes Está diciendo el chat, viejo ¿Qué pasó? Miren Miren la donación Que me hizo Silver Apoyando el teletón Apoyando el teletón Estas morras son de las que se desarman Mierda, güey No se crean Dicen que Instagram De la albina ¿Qué onda? Ya lo pasó, anda ya Tienen que ver Tienen que ver La repetición Ven conmigo Hijo de su Eh, donen bits, güey Donen bits, güey Si quieren leer Instagram Otra vez Tienen que donar bits, güey No sea gratis Donación a la viuda Sí, donación a mí ¿Y qué iban a hacer hoy Si no, si no era ni a la casa? Pues la neta Yo iba a estar deprimido Llorando, güey Jugando Xbox One, son dos Vi la foto, güey También de presidencia La neta, sí, compadre O sea Es que me cancela mi viejo Pobre chavito Pobre chavito Instagram de la minita Yeti ¿Qué onda? Ya te dijeron la Yeti De roja Yeti Ya eres, güey De Yeti, güey Eh, hoy como 10 Ya, güey 10 comerciales Usted Échese los dos, viejo No tenga miedo al éxito ¿Merece ella? No, güey Yo creo que tú pones la chaqueta Yo creo que tú pones la chaqueta Ah, chaqueta Ah Hoy chaquetón Hoy chaquetón Hace frío Hoy chaquetón El Alan Al rato llega, viejos ¿Dónde van a pasar El partido de Argentina? La neta, no sé, viejo Pero Ahorita buscamos No pasa nada ¿Por qué nos preguntan, güey? Pues no sé Pues que lo busquen, güey A lo mejor lo pasan en ESPN O en Fox Sports, güey No sé, güey O en el Canal 5, viejo Hace frío, güey Instagram del Japón Es para la chaquetota Ya lo pasaron también Pero sale pixeleado Sale pixeleado, viejos Ah, perro Oye, compadre, ven Voy a hacer una entrevista México cae delimitado En primera ronda No creo, güey O sea, la plantilla está agacha Pero yo creo que sí pasan, viejo Pon a Kenji aquí enfrente de la cámara Ponte tú, ponte tú Kenji Dime ¿Cuándo vas a acabar el pinche carro? Ya me tienes hasta la verga ¿Cuándo acaba el BM? ¿Cuándo acaba el BM? Ya, ya estoy hasta la verga O le metes nitro O qué verga Pero no mames, ya Tienes que sacar otro pinche contenido Este año Este año ¿Se cumple que en 2022 Se termina el BM? No se termina Un carro nunca se termina Jamás, bro Un carro jamás se termina Es que todavía falta Que a lo mejor queremos Que swap, güey O que otra transmisión O que otro gustito, viejo No se termina Pero en 2022 Se driftea Se driftea De que se driftea Se driftea Le quito la censura Mamones México perdra Me tiene que craquear Para quitarme la censura Que te pasaste verga Con el BM La neta Si se pasó Porque está bien perro El BM ¿Por qué? La neta Está bien perro ¿Viejo? ¿Con un rap chido? ¿Un rap chido? Algo bien Va a quedar pero perro ¿Qué es el 5? ¿Qué es el 5? Un zapa a la pelona del gira Mira No lo voy a enseñar en el chat Porque solo sé cómo va a estar Pero se lo voy a enseñar aquí a Silver A ver, viejo Que se la saque aquí en Jersey No, hombre, viejo Respeta Que cuando le enseñas A manejar estándar al Silver ¿Sabes manejar estándar al Silver? Eh, no ¿Qué onda, viejo? Yo lo enseñé a andar en moto, viejos El moto aprendí Yo lo enseñé Ah, que esta perro Y el 350 La ratiza pa' cuándo Ah, sí, sí, sí ¿Qué onda, Silver? ¿Eh? ¿El qué? El 350 pa' la ratiza pa' cuándo Vergas, güey No sé, güey Kenji Estás apoyando a Japón en México En el Mundial A México, viejo Puro pinche blanco Corazón de bronce, perro Ah, huevo, viejo Ahora sí Habla sobre el 350 Por favor, compare Pues es que no sé, güey Te mando saludos el Brian Un saludo, Brian El Brian ¿Sabe qué? ¿Y se mató con la moto? No, viejo No se mató Yo lo enseñé bien Es que estamos jugando a Truck Simulator Y nomás los cambios Me fallaron, güey No, viejo Neta Estaba manejando un camión No, mames No, está más complicado Está más complicado Pero sí Sí me quiero animar Pero El Silver no va a manejar con falda ¿Sabes? Ya manejar moto estándar, güey Ya nomás le falta carro, güey No necesita falda, güey Ya es hombre, güey Desde que maneja moto Ya es hombre, güey Más si es estándar, güey Que con razón saliste volando Con la Emi en la moto Tú le enseñaste Sí, güey No, pero no salió volando Sí, no hice el video Neta, saliste volando, viejo Luego tomaste el video Ya dijo, viejo Viejo, suscríbase Para que no le parezcan los comerciales No, hombre Pinches cuarenta y ocho pesos Pinches culos, güey No seas así, viejo O sea, no tengas miedo Que nos canta la pelirroja, cuñado Eh, qué onda, viejo ¿Qué? Que nos cantes una canción Que no, chiquito Un chicle Es que si te miras necesidad Silver no maneja puro Nissan, viejo Sí, ya sé, ya sé Maneja hasta motos deportivas Mi compadre, güey Con esto alcanza una prenda de ropa Tal vez sí Tal vez sí Unos tenis, güey Jordan Güey, 6 AM Solo 1 AM No quieres nada Que del Mixoner no presumes, güey ¿Qué onda? ¿Quién es Mixoner, güey? Amiga Hijo de su Ah, es una moderadora ahí Dice, a mí se me acabaron los subs Y no tengo trabajo Y para terminar de joder Estamos a fin de año Pues ahí pídele al chat Que te piche uno, viejo Usted no tenga miedo Pero lo que andas Me vale un peso Ah, raza Sigue cumpliendo sueños ¿Por qué? Ah, sí ¿Por qué? Me donaste 5 pesos Eh, güey La neta ya voy al supermercado Me dicen ¿Quieres donar? Digo, ya no Mira, contenido hay un chingo, viejo Pero los anuncios, güey Ya te sale, güey Porque pues no pagas la sub, güey Pagas la sub, güey No seas culo, güey No es mucha lana, güey O sea Por medio pollito ¿Has algo que te pidas, güey? Si comes con madre, viejo El espíritu de Mixoner ¿A poco eres mod, güey? A ver ¿Qué consejo de la vida quieres, viejo? O sea, ¿sobre qué tema quieres, güey? Te doy un consejo ¿Qué signo de dónde está, viejo? Está en su cuartito Está en mi vida, güey Es que hace un chingo de frío, güey Nomás nosotros estamos locos Que se quede ahí, que no se enferme La cuida La cuida, mi compadre Yo he estado dormido Hasta que llegaron estos pendejos Y ya aprendimos el asador De noviazgo, güey Ahí te va, viejo Dalo todo, güey Por quien creas que es la indicada, güey Y si no es la indicada Al menos lo diste todo No, güey, lo diste todo Puros carros y dinero, viejo Fierro Puro drift, viejo Muchas gracias por la sub, padrino Gracias por ganarla 49 pesos ya es un tostón No, es menos de un tostón, güey Pues son 49 No es el tostón, viejo Aparte 50 barros consigues hasta en el crucero, viejo No seas así No seas codo Sobre los estudios Depende, güey Estúdiale Pero si es algo que te gusta Al final siempre busca lo que te apasiona Efectivamente Miren, banda Dedíquense a lo que más les gusta, güey Porque si no, nunca lo van a hacer con gusto Gracias, Rana Sub, bro Panfilo Muchas gracias, Rana Sub Al Lucas Ay, viejo Y ese es el chiche Jajaja Ese compadre Qué onda, viejo Un cliente de la cafetería me dejó su número ¿Qué se hace en esos casos? Pues si se te hace guapo Guapa, güey Pásaselo O sea, mándale un mensajillo, güey Si no, ni modo, viejo O sea, atúdate A ver, ¿qué, güey? ¿Cómo que tiene un consejo? A ver Muchas gracias, Kinetic Si es celoso, güey Es porque es una persona insegura, güey Ni modo, güey Next ¿Para qué estar aguantando a gratis, güey, viejo? ¿Y que le pagaran? Sí, sí, sí Yo le regalé un sub a la pelirroja Ay, no es cierto Ni siquiera está aquí en el chat, viejo No sean pinche labiosos Gracias, Sabi Muchas gracias por la Prime Suelten las Prime Suelten todo ahorita No sean pinches culos Suelten de una vez, güey Y que mañana se venga lo fuerte Sueltenle Hay gente que tiene Prime ahorita Sueltenla, sueltenla ¿Por qué no usas tu máscara Y te pones a hablar con ellos? Eh, sí, Silver Es que Nada más les enseñas aquí No, Didi, no, Didi Tu máscara Descuéntala Es que Es que Descuéntala Yo sé, pero es que no miro nada Ya duérmala Sí, no miro nada No miro nada ¿Qué? No Mira, culo, el que no estén El que no done hoy, güey El que no done hoy es culo, güey El que no haga subs No, no, no O sea, culo el que no ande donando ahorita, güey Y el que no ande mandando subs Qué pinches culo Mañana también, güey Pero hoy culo si no, güey Culo si no, güey Terrible en el extendible Merga, chaval Vamos a ganar o no vamos a ganar, güey Sí me emociona, eh Definitivamente va a ganar mi comparecimiento Haz de cuenta que sacaron Me lo mandó Wicho El, el, el Este de la votación Dije, nah, ese pedo es falso, güey No han sacado nada de VTuber Gracias por los bisbanda No mames Vamos a practicar Eh, Tauru Muchas gracias Gracias, loco, gracias Y, y Dije, con madre, güey Ojalá ganemos, güey ¿Cuántos bispas que muestra la cara? Un millón No, no, el extendible ahí Tenemos meta de subs No creo ni que se llegue, güey No creo Nah, yo tampoco La raza no trae tantas ganas, güey Necesitan echarle ganas para verte Sí, al menos Si traen ganas van a donar Al menos el mate Al menos el mate Para comprarme el traje De mañana mandar a quien ir Hay que comprarlo Échale ganas, güey Y van a ver al silver, güey O sea, así, así Nomás porque sí Pues no, vea, viejo Sí, lo que no he planeado O sea, planeé los Los de los beats Los de los subs El tiempo Pero no los juegos Que vamos a jugar, güey ¿Qué juego? ¿Qué vamos a jugar, o sea? Digo que el Goro War El Goro War El Fifita No sé qué más Dormir, vamos a dormir en el VR Cien por ciento El Alex hay que cavarlo también Cochito, Warzone Cagando el palo Forza Forza también estaría bien, güey Lo tengo que instalar Ah, no, sí, estuve, cabrón Sí, estuve Está más espapiado Warzonecito Dale el Sonic Frontier, güey Ah, sí, el Sonic también le vamos a dar Amongus, güey En VR, güey Con Ibai Dice que si mañana Uy, ojalá los invite Estaría muy bien, güey Estaría muy excelente Ya mañana estoy disponible Todo el día Ya mañana será otro día Y van a ver lo que va a hacer Pero va a ser sorpresa Ida, pues mañana le puedo decir Si sigamos la ratiza Number One Pues le llamo el Primo Le llamo Anita A todos menos al Gans No creo que el sabato quiera Dale, velgo Que dice que en Forcita, güey Que para que el Kanji te enseñe a manejar No, sí, ya sabe Sí, mo Ahí tengo el pinche tirado Termina Rav Si gana Silver Gana México Efectivamente, banda Hacer un robot en Minecraft también Estaría muy bien Y el amarillo ¿Cuál amarillo, viejo? Automático o manual Manual, viejo Más entretenimiento Termina la campaña de Halo 5 Estaría muy bien También hay que decirle al Silver Muchas gracias, Espiritu Por esa sub, bro Échale ganitas Échale ganitas, güey ¿Qué onda, banda? ¿No están dando subs? ¿Qué está pasando? A ver Estamos viendo acá los comments Estamos viendo acá los comments, güey Para que no me se me desesperen Porque estoy leyendo todo Buenas noches, Brian Cuídate, bro Descansa, hermano Y échale ganas a la escuela Adiós, brayita Cuídate Quiero jugar Burnout 3 también Échale Este juego está pero Burnout Está muy bueno, güey Es un icono de la infancia Carreras El American Truck Nunca lo he jugado, güey ¿Tú lo has jugado? Sí, pues es porque Tengo que estar jugando El de camiones Manejar camiones Está muy bueno, entonces Supongo Pero está complicado, ¿no? Pendejo, Nicolás Te voy a agarrar gargazos Monta pinche Cuy No viene ya para apagar el string Ya estamos ganando el Cuy Pero se tarda mucho, mi compadre O ya fuga, chaval Ya voy a agarrar Ya prepararlo para mañana Háblense ¿Se va a descansar ahorita Una vez el Silver? ¿O le seguimos? Lo que quería hacer es Tal vez cada día Colaborar con alguien, güey Pero sería muy copia de Nimu Entonces no quiero hacer eso Pero tal vez me aviente Un pub show Los domingos Con alguien Invitarlos Y andar ahí cagándole el palo Nomás Hay que ser auténticos, ¿verdad, viejo? Ahí Nimu, que no O sea, que nunca me ha gustado Copiar ideas Como otras camaradas Y ya estás empezando a tirar No, viejo Que no descanses, patrón Pero ya está mucha gente Diciendo que ya hagas, güey Que ya descansar, pa Ya haces sueño, güey Hay que echar taquito Y a la meme Bueno, chiquitos Pues un gustazo Convivir con ustedes El día de hoy Mañana preparen los beats Preparen las zooms Preparen todo Porque mañana Empieza mi primer extendible Hasta irnos a Japón Si es que se llega a la meta Ojalá puedan cumplir Con esa pincha metita Para que sea el primer extendible Y el último Y que esté bien vergas Que digan Este vato va a durar un puto mes Que se rife Que se rife, güey Que se rife Apóyenlo, güey Para que se vea el apoyo Que tienen hacia Sus streamers favoritos, banda No sean así, güey No sean gachos Y Japón También se va a poner chido Pero yo estoy con plan de respeto, chad No voy a andar cagando el palo Allá en Japón Vamos a andar conociendo Viendo culillos Chinos Y todas esas madres Pero todo bien Todo bien, todo bien Ah, güey, güey Como debe decir, viejo Hay que estar entretenidos, güey A lo que vas, güey A disfrutar también Un poquito de la cultura Y todo el rollo, güey A conocer Llegó un día Pero pues ya con eso, chad Míralo Ahí está el viejo Ahí llegó uno Ya llegó uno Uno de los que se esperaban Bueno, chicos Los quiero mucho Pórtense bien ¿A qué hora es mañana, culeros? ¿A qué hora es mañana? Háblense, banda ¿A qué hora es mañana, culeros? Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo A las 8, 7, 6 Ya saben, ya saben No, si le saben Si le saben Pues a las 6 va ganando, güey Muchos comentarios con las 6 Ya está, chicos Mañana, pues, no pasa nada, güey Vamos a estar hasta ahí Dos días al menos Pero ahí estamos Cuídense mucho, chicos Descansen Nos vemos mañana Ah, pichan, que uno va a llegar, güey Yo le grabo historias Cuídense, loco Los amo, los amo Adiós, hermosos A votar en Reddit A votar en Reddit A descansar, banda Fuga